Ya es hora de que cambie su vida. Este soy yo, Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia. Ya es hora de que usted mejore su situación sentimental. Ya es hora de que usted cambie su vida y yo no me le ando con maricadas, ni con pendejadas, ni con cuentos raros. Este soy yo, soy una persona real, común y corriente. Una persona que tiene necesidades, una persona que siente dolor, una persona que también le da hambre igual que usted. Y yo no me le ando aprovechando de sus necesidades sentimentales, ni de la carencia de sentimientos que usted tiene. Yo lo único que quiero es darle solución. Yo lo único que quiero es que usted mejore su situación sentimental, su vida sentimental. Y sin pendejadas y sin pagar esas sumas de dineros exorbitantes que le están pidiendo a esos falsos brujos que se aprovechan de su necesidad. Contácteme porque mis siete trabajos son reales y son poderosos. Esa limpia, ese rompimiento de pareja, ese retorno de pareja, el amarre de amor, el amarre sexual, el amanzamiento y la protección son la solución que usted está necesitando para su vida. Yo no le salgo a este con pendejadas ni con cuentos raros y desde este majestuoso cementerio y gracias a la bondad y al poder que me dio mi Santa Muerte, mi Madre Santa Muerte y mi Padre Lucifer. Hoy es que le quiero ofrecer a usted todos los resultados que usted necesita para ese trabajo. Contácteme ya, contácteme ya y yo no me ando con pendejadas ni con cuentos pendejos. La solución está aquí, la solución es real y aquí estoy yo y no me ando con maricadas raras. Contácteme a este número de teléfono, única línea a nivel mundial, más 57 314 633 2843. Única línea a nivel mundial, contácteme ya. Que yo quiero cambiar su vida para siempre, quiero que conozca mi poder, quiero que su trabajo salga a flote, que su familia salga a flote, que usted sea feliz, que usted sea una persona próspera. Contácteme ya, muchísimas gracias a todas esas personas que me ven a nivel mundial, desde España, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Colombia inclusive. Muchísimas gracias a todas esas personas que de verdad están dando testimonio real de mi trabajo. Ya es hora de que usted cambie su vida, contácteme ahora. Muchísimas gracias a todas las personas que ven mis videos y hasta una próxima ocasión. Chao, chao.